¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Para cuántos parados, por así decirlo, y si se sigue acumulando aquí el número de personas aquí en el albergue y si ya está, a lo mejor, representando un problema de hacinamiento por el espacio que tienen aquí en el albergue? Sí, ya es un problema de hacinamiento, pero también de cercos, aquí hay en general, hay más de 450 personas, no todas ellas van a diacusis, las que van a diacusis son 293, son de Honduras, son 137, de Salvador son 97, de Guatemala son 50, de Nicaragua son 7 y de Cuba 2. De edades tenemos de 1 a 17 años 39 personas, de 18 a 25 años 94, de 26 años en adelante 160. Hay niños de, hay 12, 16 niños en general, menores acompañados son 28, menores no acompañados son 7, mujeres son 34, hombres son 208. Ese es el número que tenemos. Pero también tenemos casi 60 personas ya en proceso de refugio con la Comar, que fueron entregadas en custodia para nuestro albergue, las tenemos aquí, ellas tienen su trámite normal ante la Comar y esperan pronto obtener un refugio. Hay aparte unas 60 personas que desearían también pedir refugio, hay otras tantas que están en regularización migratoria, porque todo el 100% fueron víctimas de algún delito. Ellas no van a ir, no van a participar, nadie de los que he mencionado al último van a ir, todas se van a quedar, solamente van a ir las 293 personas que mencioné, que si van a ir en la, en la, en la, en la, en la cruz. ¿Qué sigue después del procedimiento que van a llevar a cabo mañana, Padre? Desde ser detenidos...